Hay personas que no pueden adorar porque no tienen esa libertad, ni tampoco conocen a Dios y no pueden adorar, pero cuando tú eres libre, que puedes con libertad adorar a tu Dios, aunque tú no lo veas con tus ojos físicos, en el mundo espiritual tú estás siendo extraño, porque la alabanza Dios tiene por él, la alabanza Dios cambia en las cosas, la alabanza Dios transforma en vida, la alabanza Dios transforma en el mundo espiritual, la alabanza del Señor hoy en día cambia en la historia. Queremos hablar en esta noche del propósito de Dios en la vida de los hijos, de los padres, de los que le buscan, y comenzamos en el versículo que leímos, que dice, no te hará imagen ninguna semejanza ni lo que está arriba en los cielos ni debajo de la tierra, el ser humano está hecho para adorar, o adoran a Dios, o adoran otra cosa, pero para hablarte más claro, o adoran al diablo, adoran a mis ángeles, porque que están hechos para adorar. Gente, personas se inclinan ante un cuadro, se inclinan ante cualquier cosa, buscando lo que necesitan, pero lo buscan en el lugar equivocado, porque lo que el hombre necesita es Jesús, Jesús, y Él no es un cuadro, eso yo no entendí después que vine a Cristo, porque fuera de Cristo, en mi casa había mucho Jesús, había uno con el corazón roto, uno con una corona, y uno con la cabeza para abajo, y yo recuerdo que un día, a su nombre, y comenzó a decirme, joven, Dios tiene el propósito contigo, Cristo viene y quiere salvarte, y cuando él se fue, yo me mandé para el altar de mi papá, y le dije, ¿cuál de esos Jesús es que va a venir? Él me dijo, ¿qué es lo que tú me estás hablando? ¿Cuál de esos Jesús es que viene? Y él me dijo, ¿tú estabas escuchando a los evangélicos? Sí. Pues no le haga caso, le están medio locos a esa gente. No le haga caso, ningún Jesús eso se va a ir de ahí para volver. Bueno, pues, cuando era niña creía que de ese Jesús era el que hablaba, pero cuando vine al evangelio me di cuenta que los convertidos hablaban de un Cristo que no se ve, pero se siente. Y un Cristo que cambia, que transforma y que da miedo. Y ese Jesús está aquí. Y vino para cambiar mi vida. Vino para restaurar. Vino para vivir. Los niños son como una esponja que ensuelven todo lo que ven y los que escuchan. Por eso hay que tener mucho cuidado cómo usted corrige a su niño, cómo usted le enseña. El padre que no corrige a su niño, no es su niño, se va a debiar. Si mi mamá y mi papá me hubieran llevado a la iglesia, yo no había aprendido tantas cosas que me enseñaron en el mundo espiritual de maldad. Porque yo me incliné a mi papá y mi papá y mi mamá siempre tenían problemas. Mi papá tenía doce niños con una mujer y mi mamá le parió doce manos. Eran los veinticuatro, eran los veinticuatro, eran los veinticuatro, me llamaban así papá y me incliné a él, aprendí todo lo que él me enseñó. Él me enseñó siete maneras de desaparecer una gente. Él me enseñó cómo dándolos de cabeza. Él me enseñó a tralarán, él me enseñó muchísimas cosas. Pero papi, mi mamá me enseñaron lo que Dios me enseñó. Que Dios me enseñó, que él cambia la historia de los hechos. Pero yo comencé a inclinarme a lo que yo veía. Recuerdo que la primera vez comenzó mi papá, o sea, cuando tuve conocimiento, me mató a comprar unos velones. Yo fui y los compré. Cuando yo fui a comprar los velones, el dueño del colgado me tiró los velones del contralor y me dijo, diría tu papá que no me ha ganado. Como yo era una niña y yo tenía la capacidad de entender lo que estaba pasando, yo fui donde papi y le dije que qué es lo que sucede, porque la gente me tenía miedo, porque los vecinos decían, con toditos puedes jugar, menos con Nuri que salió del diablo. Y yo no podía entender, mi mente pequeña no tenía la capacidad de entender lo que sucedía conmigo. Pero yo simplemente hacía lo que se me pedía. Los niños van aprendiendo de sus padres. Por eso usted ve que si su padre es alcohólico, sus hijos se inclinan al alcohol. Porque ellos hacen lo que ven. Pero hoy no hay un tío que visita, oye, los hijos, pero también visita a los padres. Y en la antigüedad, los padres se comían la uva agria y a los hijos le daban la ventera. Pero Jesús vino y rompió con ese depurento. Y dijo, déjate aquí que todas las almas son mías. Como el alma del padre, así la del hijo. Y usted ve, que más para abajo, dice, el alma que pecaré, que está morirá. Pero hay una parte que le encanta. Él dijo, en aquel tiempo, ya no se dirá más ese refrán. El que se comió su uva agria, que le dé su ventera. Porque la nueva generación no va a cargar la maldición hereditaria. Somos una nueva generación lavada y comprada a precio de sangre. Pero nosotros los padres tenemos que tener manos duras. La Biblia dice, corregir al niño con varas y no morirá. Cuando tú no corriges tus hijos, se van a inclinar a otras cosas. Es verdad lo que decía el pastor Lleró, de sacar el repuntico. Es que no hay maldición hereditaria. Que en la familia hay alguien que sufre de la presión alta. Y esa maldición persigue a la nieta, al hijo, al primo, al sobrino. Una familia entera. Pero eso sucede en los circulares. Pero cuando tú entras en el mundo espiritual, ahí se rompe la tela. Ahí se rompe el lazo. Yo no puedo venerar lo que mis padres tenían. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús, nuevas criaturas somos. La cosa viene a pasar. Ahora todas son hechas nuevamente en Cristo Jesús. Al avanza el corteo de Dios. Al peor de la sangre de Dios. Mis padres me enseñaron un cuadro. Y me dijeron ese cuadro que está frente a ti, es tu madre. Y ya fue la que te eligió. A mí se me metió en la cabeza que un cuadro me parió. Porque eso fue lo que me transguyeron. Eso fue lo que me dijeron. Pero qué sucede que yo comienzo acá con el cuadro. Llamada Santa Marta, la dominadora. Y le digo, como tú eres mi mamá, yo quiero un nuevo cochina. Yo quiero una bicicleta. Yo quiero convertirme en lo que papi se convierte. Y sabe qué, hermano, amigo, que nos acompañan en esta noche, el cuadro no me hablaba. Yo seguía preguntándole. Y cuando vi que no me respondía, no rompí en mi peracita. Cuando papi ve que yo rompo el cuadro, me dice, ¿cómo rompe a tu madre? ¿Tú sabes cuánto me contó tu mamá? Yo veo, como mi mamá no me hablaba, me rompí. Porque se supone que si a mi mamá tienes que hablar, me pame para confundir las cosas. Habló con unos espíritus que la Biblia le llama demonio principal y potestad. Pero el hombre, le pone el hombre. Y vinieron y se apoderaron del cuadro. Y el cuadro comenzó a hablar conmigo. El cuadro me dijo, si tú me obedeces, ni tu papá, así mismo ni tu papá llegará donde tú vas a llegar. Yo te voy a dar mamá, fortuna y dinero. Yo te voy a dar lo que tú necesitas. Solamente pide y todos inclinarán tu pie. Tú no tienes límite, tú controlarás territorio, naciones. Pero ella no me dijo que todo eso tiene límite. Ella no me dijo que esa influencia persigue a una iglesia que no tiene a Jesús. A una generación que no tiene a Cristo. A una sociedad sin Jesús. Cuando la sociedad entra en lo que se llama arrepentimiento. Óyeme bien, no hay malicia, no hay operación de demonios que pueda operar en esta familia. Pero eso sucede cuando el padre o la madre se levanta como guerrero, como guerrera. Y hace un altar en su casa. Y le dice al diablo, te equivocaste de familia. Esta familia está comprada a precio de sangre. Yo comencé a aprender las cosas cultas. Comencé a hacer maldad. Porque el mundo espiritual lo que sabe hacer es maldad. Eso es lo único que te enseña. Me hace del alma a tu prójimo. Sin embargo, Dios te dice que hagan a tu prójimo como a ti mismo. Pero si tú no se lo enseñas a tus hijos, tus hijos no lo van a aprender. Cuando en la calle a mí me daban golpes. Mi papá me daba un puñal. Y me decía, mata a cualquiera, toma. Y que yo hacía de que tú me mirabas mal y yo estaba sacando el puñal. Porque eso fue lo que me enseñaron. Eso fue lo que yo viví. Pero sucede que todo principio tiene un final. Me estaban dando camino para que yo caminara. Pero mi final no era bueno. Dios me estaba dando tiempo para que yo me arrepintiera. Pero yo no lo sabía ni lo entendía. Y yo hacía lo que se me pedía. Pero ¿sabes qué, hermano, amigo? Que si usted no frena a sus hijos, se van a criar con malicia. Se van a criar con malas intenciones. En la Biblia habla de un hombre que era sacerdote. Un hombre muy de Dios. Pero dice así mismo la Biblia. Pero sus hijos eran limpios. ¿Cómo va a hacer que tú en el Evangelio tengas hijos limpios? ¿Cómo es posible que tú permitas que el diablo destruya a tu familia? Tú no sabes que el que está en Cristo Jesús tiene poder para deshacer la sobra del diablo sobre nuestra familia. Pues mire que se lo vengo a decir porque lo sé. En mi casa vivieron bajo maldición porque donde se practica la mujería, lo único que hay es maldición. Había un cuadro de todo tipo. Tenían las cruces, tenían todo lo que usted se puede imaginar. Y siempre había un problema en la familia. Siempre habría una enfermedad. Siempre había una malicia. Tuvo que venir Cristo y romper con eso para que hoy usted pueda predicar. Nadie me aparta de mi casa. Ningún hermano jugaba conmigo. Me tenía miedo. ¿Sabe qué hice? Que dentro del lugar la huella me mira. Y yo le caí en gracia. Y le dijo a mi tráimela todo día que yo le voy a pagar. Ella va a trabajar conmigo. Pero ¿cómo va a trabajar esa niña? Una niña no. Lo que ella va a hacer fácil. Esa habitación. Lo único que tú vas a hacer es limpiar los cuadros que están ahí adentro. Y atender una agua. Y yo no hacía. Toda la mañanita entraba, limpiaba el cuadro. Bocaba el agua. Y me pagaba mi dinero. Pero un día. Llega una de las. No sé cómo le llaman aquí. En mi país le llaman prostituta. De la vida alegre. Y me dice yo quiero esa agua. Y eso fue lo primero que la dueña me encargó. Que esa agua no me podía tocar. Esa agua estaba preparada para jalar a hombres. Pero tú no podías ir a buscar. Ella tenía que dártela. Y ella dice yo quiero un poquito rápido antes que venga la dueña. Yo le dije yo lo siento. A mí me dejaron en cargo de eso. Ella me dijo pero mira joven. Yo la voy a tomar encima de ti. Y la agarró. La tomó y se la llevó. Cuando yo me desparé adelante. Yo era una niñita. Y ella era una mujer. La agarró. Y me dio una tremenda cachetada. Una galleta. ¿Y sabe qué hice? Comí pan de mi padre. Que hay gallita. No le dije nada a mí. Y se lo dije a mi papá. ¿Sabe qué papi hizo? Agarró un puñado ensalmado. Con la 21 división. Que nada más de mirarlo. Tú tenías problemas. Imagínate que yo te lo pegara. Y me dijo. Póntelo ahí. Cuando se te acerque Gale. Y ella morirá. Y así lo dice. Que esperé que ella se acercara. Cogí el puñal. Y se lo fui a dar. Pero Dios metió su mano. Su misericordia no permitió que yo le diera con eso. Pero no le pude dar con el puñal. Pero sí la agarré. Y le di un golpe. Le di un golpe tan fuerte. Que tuvieron que llevarse la paraclínica. Para el hospital. Y allá en el hospital. Dice que se estaba muriendo. Y fueron a buscarme presa. Porque parece que le di muy duro. Parece. Y cuando mami le dicen a mi mamá. Búsqueme a Nuri. Que está presa. Mami dice. Nuri sal. Salgo yo. Chiquitita y flaquita. Y el policía dice. No, no, no. Es a Nuri. La que agolpeó la muchacha. Esa es. Que no. Yo le estoy diciendo. Que me llame a Nuri. Y dice mi mamá. Esa es. El policía. Mira al otro policía. Y dice. Usted me está engañando. Búsqueme a Nuri. Los policías no podían creerlo. Cuando los policías los convencen. Que era yo. Dice el policía. Pues ya no existe. Que esa niña. Dormió de esa manera. Esa mujer. El diablo es real. Y se fue. Pero me llevaron. Para asustarme. Que se yo. Allí en la cárcel. Yo vi muchas mujeres llorar. Y cuando yo iba entrando. Me dijeron. Ni tú. Una niña. Ya está aquí. Y yo le dijeron. Yo no voy para adentro. Yo salgo ahora mismo. Mi papá es un Dios. Y así mismo fue. Mi papá llegó. En un segundo para afuera. Para mí. No había otro. Dios como papi. Para mí. En mi cabeza. Era intocable. Y era un gran intocable. Que yo le decía. A mi mamá. Y a la gente. El que se vende con papi. Papi lo mata. Porque eso fue lo que aprendí. Lo que me enseñaron. Pero ¿sabe qué? Que aunque yo creía. Que mi camino era. De salvación. El final era de perdición. Pero yo no lo podía entender. Porque lo que me daba. Eso yo recibía. Yo quiero decirte iglesia. Amigo que está aquí. Y que lo acompaña. Que yo fui creciendo. Con esa mentalidad. Mi papá. El trabajo de mi papá. Era destruir las amenazas. Las amenazas era la iglesia. Y el trabajo mío. Era destruir matrimonios. Ojale. Y cuando me prepararon. Especialmente para dividir una pareja. En dos segundos lo hacía. Nunca se me va a olvidar esto. Y préstame tus oídos. Yo estoy preparada. Me dieron un baño. Me prepararon para entrar. Pero ¿cómo entré? Papi me dijo. Mira. La casa donde tú entras. La niña canta. El niño canta. La mujer canta. Y el papá también. Es una familia peligrosa. Necesitamos de baratarla. A ti amiguita de la muchachita. Me hice amiguita de la niña. Usted tiene que saber quién va a su casa. Usted tiene que saber quién es amiguita de sus hijos. Usted no puede permitir que sus hijos se ajunten con todo el mundo. No es porque tus hijos es el mejor. Sino porque tú tienes que sacar lo mejor de tus hijos. Y lo que tú le des. Eso yo van a aprender. Me relacioné con la niña. Me metí a la casa. Y a la mamá. Se iba a servir una comida. Se servía dos. Se iba a servir un jugo. Se servía dos jugos. Uno para mí. Uno para ella. Yo era la amiguita preferida de la niña. Pero yo fui a hacer un trabajo. En menos de una semana. La mujer dejó de ir a la iglesia y de cantar. La niña ya no le hablaba a nadie de eso. El niño igual. El único que quedaba era el papá. El papá era más difícil. Pero también comenzó a enfriarse. Porque cuando el enemigo logra entrar en una familia. Es como la carcoma. ¿Cuándo saben lo que es una carcoma? Levánteme la mano a lo que saben lo que es carcoma. La carcoma es un pajarito que se mete en la madera. Pero tú no lo ves. Tú lo vienes a ver cuando ya la madera está dañada. Los demonios son como un pajarito que se mete en la casa. Y tú no lo ves. Cuando tú lo ves es porque todo está dañado. Me metí en esa casa y enfrié la familia entera. Ya no iban a la iglesia. Ya no adoraban. Era un punto a nuestro favor. Porque la alabanza tiene el poder y poca gente lo sabe. Yo comencé a hacer el trabajo para enfriarlo a todo. De cambiarlo a todo. Le dije a la niña. Te van a dañar tu futuro. En la iglesia no hay futuro. Ahí te van a dejar mucho tiempo sentada. Ahí no hay forma de crecer de ninguna forma. Y comencé a tramitirle basura a la niña. La niña comenzó a obedecerle con las influencias que yo tenía. Lo logré. Lo logré mi objetivo. Pero la mujer y el hombre se pusieron de acuerdo. Yo no sé qué hablaron. Yo lo que sé es que el hombre me dijo. Mañana hay un servicio cristiano aquí. Necesito que tú traigas tu familia. Necesito que tu amiga venga. Y yo le dije mañana. Yo estoy ocupada. Mañana yo tengo que hacer una diligencia. Le dije papi. En la casa que yo llevé la mujería. Hay un servicio cristiano. Y el hombre me dijo que fuera. Y papi dijo. No puede ir cuando yo llegue. Pero no te preocupes. Que aunque haya un servicio. No van a poder hacer nada. Porque tú le echaste la bujería. ¿Verdad? Sin amor que le echaste. Está en sitio. Trata de que no te vea. Y yo tenía cuidado. Y no fui. Pero al otro día. Yo fui como si nada. Y me dijo la señora. Te voy a hacer un jugo. Juega ahí con la niña. Cuando yo estoy jugando. En vez de hacer el jugo. Lo que hizo fue llamar a los convertidos. Cuando yo salía. Me bebe el jugo. Yo estaba en la casa llena de convertidos. ¿Y qué pasó aquí? No. Que como tú no pudiste venir la otra vez. Y me hace un servicio aquí hoy. Me atraparon. Ellos comenzaron a abrir una lengua. Una cosa extraña. Y al rato estaba yo robando. Y Oba les reveló. Lo que estaba pasando. En menos de media hora. Todo lo que yo eché. Lo habían sacado para afuera. Ese fue un día de caos. No es como Dios. Dios te perdona. Pero los diablos no vienen. Mi ser. No te aben a mí. Inmediatamente les fallé. Me castigaron. Me golpearon. Y me dijeron. ¿Cómo permitiste que esta familia no fuera destruida? Yo le dije. Yo lo intenté. Pero no pude. ¿Sabe por qué no pude? Porque la cabeza no bajó la guardia. Si la cabeza había bajado la guardia. Yo le había destruido a esa familia entera. Porque Dios va. Oye. Ponen una cabeza. Para que la familia se mantenga fuerte. Pero si Dios no es prioridad en tu casa. Todo lo que sembrate. Todo lo que puchite. Lleva ahí abajo. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene que ser la columna de tu familia. Es el centro de todo lo que tú quieres.